El Chico Que vive hasta el fondo del oscuro callejón Es calvo, presumido y resbaloso Las muchachas lo prefieren por ser un buen anfitrión El Chico Más el Mito Se mueve con su altura al bailar Y el pobre Demeterio y que cansado Termina como siempre por llorar El Chico Más el Mito Es el más popular del callejón Quisiera yo cantarle una cumbia Pero solo me sé la introducción Así, así, cantito El Chico Más el Mito Se mueve con su altura al bailar Y el pobre Demeterio y que cansado Termina como siempre por llorar El Chico Más el Mito Es el más popular del callejón Quisiera yo cantarle una cumbia Pero solo me sé la introducción Y es mi compadre Uno, dos Uno, dos El Chico Más el Mito Es el más popular del callejón Quisiera yo cantarle una cumbia Pero solo me sé la introducción Más el Mito 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 Más el Mito